bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos tu lectura en el día de hoy con viendo el primero trabajo profesión y economía después vemos tema sentimental en el trabajo estás en medio en medio de que te diría yo en medio de de un laberinto a ver aquí hay personas que están la están liando parda en el trabajo en tu negocio bueno hay una situación incómoda por buscar alguna palabra suave a ver esto a ti te crea malestar te crea te crea dolor te crea estrés ansiedad porque son muchas personas son las que están fastidiando bastante el ambiente es complicado en el tema laboral el ambiente es complicado tú vas a abandonar este trabajo muchos vais a dejar este trabajo vais a empezar algo nuevo diferente es que necesitas empezar algo nuevo es diferente necesitas moverte y decir adiós a esto esto no me interesa esto no lo quiero en mi vida todo lo que me produce malestar lo dejo atrás lo dejo a un lado porque cosas nuevas van a empezar a llegar y cuando se toman decisiones siempre hay movimiento 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 de energía que es a veces lo que hace falta ponernos en movimiento para que las cosas empiecen a darse para que las cosas lleguen porque hay cosas que se tienen que cerrar capítulos que se tienen que cerrar y que hay que acabar vas a hacer una unión una junta una alianza con una persona para un negocio un negocio que va a ser vamos floreciente no lo siguiente un negocio que va a funcionar muy bien también es verdad que te tienes que preparar y ponerte al día en lo que vas a hacer y estar preparado y preparada para afrontar retos porque los negocios no es decir esto no a ver hoy en día se exige preparación y profesionalidad y estar bien asesorado y con conocimientos de lo que se va a hacer para que las cosas funcionen para que no se abra un negocio y a los tres meses haya que cerrarlo sino para que sea un negocio con futuro y con prosperidad vas a firmar documentos vas a firmar papeles vas a firmar contratos vas a firmar cosas puede que firmes una compra de una casa puede que firmes la compra de un coche pero firmas papeles firmas documentos vale y basado es que te están diciendo que tienes que tienes que tú tener la intención de propiciar los cambios mientras que tú no tengas la intención de propiciar esos cambios todo va a ser igual todo va a seguir igual y tú vas a seguir con esa molestia con ese malestar con esa irritabilidad con es con ese que ese desazón que tienes en el trabajo y el trabajo nunca nos puede proporcionar malestar el trabajo tenemos que ir con alegría con satisfacción porque no hay nada mejor que trabajar en algo que nos guste que nos apasione porque si están muchas horas entonces tenemos que tener pasión por lo que por lo que hacemos para para estar bien tenemos que estar bien y hacer las cosas con amor para que todo funcione y vaya bien pero ir pensando muchos que la salida la tenéis en iniciar algo por vuestra cuenta y lo que iniciéis que va a ser exitoso así que si estáis anclados en un sitio si estáis aprisionados si estáis atrapados en un trabajo que nos hace felices en un trabajo que nos reporta bienestar económico y nos planteando otra serie de cosas que cuando damos el paso las personas y las circunstancias empiezan a llegar y la ayuda llega porque dios provee de todo lo que nos hace falta eso no lo olvidéis nunca bueno y ahora vamos a pasar a ver el tema sentimental primero vemos las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver vamos a ver vamos a ver la relación de pareja bueno algunos estáis para cortar una relación de pareja estáis en ese momento que no sé qué hacer si sí si para adelante si para atrás es como que tu mundo se ha puesto un poquito patas arriba no pero viene algo nuevo viene algo diferente en tu vida viene has tocado un poco techo has tocado fondo y viene en esos cambios pero hay un corte tú vas a cortar con algo tú vas a terminar con algo hay peleas hay enfrentamientos en esta pareja y en esta relación a ver tú vas a tener como como un despertar como que vas a entrar en claridad vamos a ver vas a entrar en claridad y vas a a pensar un poco a pensar un poco qué vas a hacer con tu vida qué vas a organizar estamos delante de una relación que no hay amor no hay amor no hay amor no hay amor abandonas tú abandonas la relación tú dejas la relación abandonas la relación tú te marchas pero inicias inicias un nuevo camino hay un nuevo comenzar en tu vida empiezas una nueva etapa en tu vida empiezas una nueva etapa y vas a tener esa esa decisión de tirar para adelante inicias una nueva etapa en tu vida y vas a terminar bien no te van a faltar no te van a faltar no te van a faltar bueno y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis ninguna relación de pareja vale da igual solteros viudas divorciados da igual a ver algunos tenéis en vista planeado un viajecito un viaje unas vacaciones una salida vale cambios 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 vienen cambios 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 rápidos cambios rápidos tienes un tienes como un nuevo comenzar un despertar vamos como que sales del de la apatía del aletargamiento que has estado teniendo sale de eso inicia es una nueva vida inicia es una nueva etapa has dejado atrás una nueva etapa ya o sea ya eres consciente que has dejado esa nueva esa esa etapa la has dejado ya atrás y estás ya navegando hacia otro rumbo un nuevo comenzar llega a tu vida nueva relación una relación amoroso sentimental donde va a haber digamos en un principio química va a haber química vas a tener varias opciones varias opciones si un poco vas a entrar en claridad y es como que vas a decir bueno he tocado fondo hasta aquí he llegado y ahora empiezas a navegar a navegar a navegar a navegar te llega felicidad te llega felicidad te llegan momentos de felicidad te vas a empezar a vivir una etapa completamente diferente y vas a conocer el amor que vas a tener estabilidad vas a encontrar la estabilidad sentimental en la estabilidad sentimental llega ahora cuidado no te digo que te va a llegar pasado mañana pero sí que vas a entrar en una etapa de estabilidad sentimental y de felicidad también y de felicidad bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido muchísimas gracias a todas las personas que os habéis suscrito al canal a los nuevos suscriptores a las personas nuevas que visitáis el canal a todos os envío bendiciones que dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz a todos